Muy buenos días amigos Aquí estamos Vamos a empezar a luchar Miren un rico Un rico menudito Un rico menudito Me acuerdo de un amigo Bien especial Que le gustaba mucho Cuando llevaba menudito Miren Menudo con grano Miren si está Si está viendo mi bro Mañito Y le mando un saludo mi bro Y que se recupere pronto Voy a echar un menudito Como le gustaba Ahora nos tocó Trabajar aquí para el área De La laguna Buleva Acá para este lado De Egro Aquí estamos Haciendo una casilla Estoy haciendo una casilla De plywood Ya casi la termino Al rato le estaremos Mostrando Para que miren En la madera Ahí están Las pilas Las tengo cargando En el sol A ver A ver Si se cargan Supuestamente Dicen que se cargan Con el sol A ver Voy a ver si Voy a ver A ver si es cierto Pues ok Mis amigos Está el palomino Pues andale pues mis amigos Pues déjenme Déjenme Acabo de launchar Y nos estamos ahí Viendo un ratito más Para mostrarles Un poco más De mi trabajo Aquí en California Les saluda el primo El primo en California Suscríbanse Les invito a que se suscriban A mi canal Y al canal De Luz y Lunita A esos dos canales Apóyennos Y les agradecemos mucho Y a todos los que se están Suscribiendo Y a todos los que están Suscritos Muchísimas gracias Pues andales pues Nos estamos mirando Dejen que acabo de launchar Y les mostraré más delantito A ver A ver que más hacemos Nos miramos Hola amigos Buenas tardes Feliz Jueves Aquí andamos cortando Unos nopalitos Que ya están listos Hola amigos ¿Cómo están? Saludos Miren ya Hay demasiado nopal Ascendamos en la nopaliza Bueno A mí me dan miedo Bueno No los nopales Las espinas Cuando estaba chiquita O sea Hace unos 15 años Este Tenía la mala suerte Amigos De que No recuerdo bien Pero si era mi mamá O yo no sé Pero Pero habían Este Plantas Que tenían espinas Y Ay Como que las espinas Me seguían O yo no sé Pero siempre Me espinaba Entonces Yo le tengo pánico A rimarme Donde me puedo espinar Miren ya todos Los nopales Que lleva Manuel Y todavía hay bien Mucho ¿Vas a vender Meño o qué? No Para comer Vamos a tener muchos Pues apenas Está bien Amigos Porque ya Dicen que nopal Es bueno Para la diabetes Bueno Para Ayuda A bajar La azúcar Algo así La glucosa No estoy segura Amigos Es muy bueno Pero es bueno Ajá Que es muy bueno Entonces Ahorita yo estoy tomando En la mañana Nopal Nopal Licuado Que lleva Nopal No te vas a aguatar No Este Sí No está muy bueno Pero tampoco está malo Miren nomás Qué pencota De nopal Miren Déjense las Ay a ver si no me caigo Porque me ando echando De reversa Miren Grandísima Aquí está la yerba De atrás de mi casa Donde vivo Nada más que no han mandado A hacer No han mandado A hacer A hacer la yerba Antes la hacíamos nosotros O sea Nosotros cortábamos El facat y todo Pero ya Entregamos Ese trabajo Y no han mandado Ya nadie Desde que lo dejamos Entonces Está la yerba Fea Le digo a Manuel Que hay que cortarla Porque aquí uno sale Mira no se puede Este No está tan larga Pero sí está larga Igual está bien Abandonado ya Y no No me gusta Esta es basura Que sacamos Pero ya vamos a hablarle La basura Para que venga por ella De aquel lado Pues es del vecino El vecino convive De aquel lado Está regando Desde noche Está regando El vecino Ya llevan 24 horas regando Ese gatito Es uno de los gatitos Este Callejeros Yo lo traté De rescatar Pero No se deja Amigos Solamente Le doy De comer Afuera Pero Ajá No se deja Nomás Eso sí Viene a comer Ajá Pero sí Ay Manuel Te estoy diciendo Que ya se espinó Las piernas Las Los chamorritos De pollo Miren Las piernitas De pollo Como ven amigos No los habíamos grabado Porque Manuel Se lo ha pasado ocupado Y Como que Te acostumbras Al 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 Partner Al compañero Y este Al compañero De De grabación Y le digo Y le digo a Manuel Ay es que yo sola No No hayo que decir Pero miren Este Ha estado bien ocupado Sale de trabajar Este bien tarde Y Pues sí amigos Ahorita nos vamos a ir a caminar Un rato ¿Qué horas son? Déjenme ver Son las 7.43 De la tarde Pero vamos a ir a caminar Un ratito amigos Porque Ni siquiera hemos caminado Si hemos caminado Pero muy poquito Casi nada Mira allá hay unos Mira allá Allá Esos que están atrás No todavía están chiquitos Están chiquitos Ajá Ya Con las escaleras Entonces el ratito Nos vemos este Nos vemos en la caminata Amigos Adiós Seguimos amigos Hola hola mis amigos Aquí venimos Una vez más a caminar Recién llegadito Bueno de Hola Llegué a la casa Eché un bañito Y La metida Lucy Saludos Buenas tardes Sorry Si llegué Y me eché un bañillo Y ya A cortar nopales Ya los dejé ahí cortaditos Y además para llegar Y pelarlos al rato Que los pele Lucy ¿No? No Ya no A mí me dan miedo Las espinas Amigos Yo no sé Yo no sé pelar nopales Y hace ratito Les andaba platicando Que Les andaba platicando Que cuando estaba chiquilla Yo creo no era tan bien portada Pero Siempre pasaba espinada Amigos Y no Le tengo respeto Le tengo respeto A las espinas Me dan miedo Me siguen Me siguen como Como zancudos Entonces No Nunca aprendí a cortarnos A cortar nopales Enderezalo un poquito ¿Cómo ven amigos? Está frío Y no me puse suéter Y este A ver Permita Ok Está frío No nos pusimos suéter Y ahí vengo Está fresquito ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Nosotros nos salimos a caminar Un poco Porque Casi no ha tenido Mano el tiempo Y Si hemos caminado Pero bien poquito Pero no habíamos grabado nada Oh mis amigos Antes de que se me pase Les quiero decir Que hay una disculpa Les dije que les iba a grabar Cuando Terminara De poner el playgo De la casa Que estaba haciendo Entonces Estaba ahí El El patrón Pues Y No me da vergüenza No me da pena Sino que iba a decir Ey Vienes a grabar O vienes a trabajar Y Pues para que no vaya Para no darle a pensar Algo así Eh Pero Hay disculpen Sí Le da pena Él es bien vergonzoso Ay Él es bien vergonzoso A veces dice Ahorita acá en este lugar Voy a grabar Y luego le digo No te ibas a grabar Y luego dice Se me olvidó Pero no es cierto Amigo Le da vergüenza No No es vergüenza Sino Precaución No Sino de que No sé A veces que no 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 tengo Quizás El ¿Qué decir? Ajá ¿Qué decir? En el lugar Y Pues no Y aquí me siento Tranquilo Más Cuando Estoy tranquilito Hablando Está más mejor Está más mejor Y Y pienso yo Que me expreso Más mejor Para Para que me entiendan Sí Ay no Qué frío Yo creo que No voy a aguantar A caminar mucho Amigos Porque Tengo mucho frío Y luego Como esta avenida Como es Pues Campo alrededor Se siente más frío Ajá ¿Verdad? Sí Ajá A no ser que Nos echemos Una carrerita Ahorita Para calentar Ajá Sí Cuando mires Este video ¿Qué? Tony Oh El menudo Estaba bien sabroso Sé que Se extraña Andar juntos Pero Pero bueno En el trabajo Un día con otro Por ahí Nos miramos En tu casa Y luego ¿Qué le platicaste? Este Oh El coctel De Jaiba Con camarones Bien riquísimo Lucy Hizo Un coctel De De jaiba Con camarón Y Quedó rico Ajá Y tomate Cebolla Del Pues le aventó De bien Muchas Verduras Y ya Que sabroso Le quedó Bien bueno Con clamato Con Todo lo bien Sabroso El día Que haga otra vez Te voy a llevar Tony Sí Bueno amigos Seguimos Seguimos Vamos a calentar Saludos Saludos Hola amigos Aquí estamos En casita Ahora sí Llegando De hacer cardio Un ratillo Y ya Venimos a cenar Un platillo Está leve Es un macarrón Con Trocitos De Pescado Y Espárragos ¿Qué es? ¿Cocidos? ¿Cocidos? No Los hice En la En la Freidora De aire Y una Quesadillita Una Porque me pongo Gordo Miren Todas las Que se hizo Miren amigos Déjame Te pongo Es para Todos Ay Ay Mentiroso No No Más Enseña Nomás Nomás Enseña El platito Así Viene Así Si vieran Su platota De quesadillas Amigos Es que está El bari Para cachar Más Para agarrar Más Para comer Más Pero Está más Leve Porque Ya Una hora Más Ya A dormir y antes de dormir todavía se come su yogurcito para dormir lleno el hombre porque dice que todavía le queda espacio bueno eso ya es un postre no todos los días lo hago no todos los días comer yogur porque hay veces que come yogur otro día con mi galletas estamos como están ya cenaron a mí no me metas en tus problemas no estarás gordito tú yo no o sea que lo y gustan mis amigos amigos yo soy muy sencilla y luego que me coman a estar algo con tenedor y cuchillo tan bueno ahora no se me quemó bueno no sé si alguien vio mi del canal de manuel no sé si alguien miró el día que estrené mi freidora de aire que las papitas quedaron bien quemaditas pues ahora no se me quemó y los hice en la freidora de aire quedaron perfectos quedaron crujientes y el pescado enséñalo también eso no lo puse ahí sin aceite ni nada y quedó súper suavecito súper bien nada duro ahora si supe ahora así le supe tantear mi hijo me ayudó me dijo como a cuántos grados lo pusiera miren mi uña no vayan a pensar que soy rockero es un machucón que me di un martillazo ya casi sale lo que está ahí molido y cómo están mis amigos están cenando o desayunando y cómo están aquí a comer aquí de en este plazo comemos todos estoy tomando pura agua con hielo saluda yo hola él es mi bebé él es mi bebé es angelito aquí andamos acabando la noche de mi bebecito chiquito y no lo has enseñado a mi otro bebé mi otro bebé está acá puros bebotes tengo yo buenas noches buenas noches hijo dios venida a tu sueño gracias y yo estas tortillas una amiga unas amigas me preguntaron que cuáles tortillas comía déjenselas enseño estas tortillas son bajas en carbohidratos déjenselas enseño estas me las mandó mi hija de méxico pero aquí también hay pero de la marca qué marca son las otras que comemos la guerrero también aquí hay pero de la marca guerrero esta tortilla se llama tortilla ligera es de la marca misión es de la marca misión y supuestamente a ver si alcanzo a leer amigos porque ya ando más de tono que nada bueno supuestamente voy a sacar una foto supuestamente supuestamente 3 4 tortillas de estas equivalen a una tortilla regular de maíz de maíz regular ajá entonces las personas que están tratando de comer menos tortilla pueden comer 4 tortillas de estas equivalen a una tortilla regular una tortilla normal entonces este yo me como dos tortillas me estoy comiendo menos de menos de una tortilla normal dos o tres tortillas me como de estas y si amigos sorry que cambié el tema tan así pero es que me acordé que una amiga me preguntó que cuáles eran y son estas pero también las pueden encontrar en la marca de la tortilla guerrero y cuatro tortillas se equivalen a una tortilla regular entonces para todos los que quieren este perdón para todos los que quieren comer este menos tortillas menos carbohidratos así se las recomiendo más que nada engañas a tu mente te comes tus cuatro tortillas y pues es como que te comes una mis amigos es de la salsita que hago la que usamos para las tortas ahogadas es veneno esto está bien enchilosísima pienso yo que no he probado una salsa como esta no me estoy dando así como que me estoy creyendo no 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 sino que tengo 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 la receta para que esté bien enchilosísima de hecho un un amigo de aquí desde bueno desde mi pueblo sus suscriptor aquí él sabe lo ha probado y él él sabe lo enchiloso que está está más enchiloso que no me tomé mis pastillas ay perdón amigos es que este tengo que tomarme dos pastillas antes de comer algunas pastillas que mi hija me mandó que bajan naturales que me bajan los que me bajan los triglicéridos y se me olvidaron bueno no sé si se puedan perdón no sé si se puedan tomar después de la comida no son esas mira déjate lo que enseño es esta es esta pastilla es natural es este de hierba hierba del sapo también las encuentran en té bueno también puedes tomar las el tomar el té hierba de té de hierba del sapo y supuestamente esta esta pastilla o el té te ayuda a bajar los triglicéridos que supuestamente ahorita yo los tengo super altos entonces ya no las estaba tomando como debería de ser pero desde que supe que estoy así otra vez las agarré entonces a ver cuando pueda alguien a ver si mi hijo va para méxico y me trae otro puñito de esos ay que ya estamos diciendo aparte de las pastillas oh del chile está bien picosísimo amigos no yo no lo soporto yo ese chile no en las tortas ahogadas pues no me ha hecho poquito pero así como en la comida normal no no es veneno pero sabe sabroso en las tortas en las quesadillas en las flautas en los pambasos en las que están las de estas como se llaman en las popuzas en las gorditas en los sopes en donde quiera que lo eche siendo comida sabe sabroso solo no solo no porque en papitas también chips mmm cuando fue ayer que comiste que comimos que te enchilaste bien feo mmm oh el 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 coctel de jaiba con camarón mmm y el hecho de ese nombre se puede hasta morado mmm 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 ok amigos pues yo creo que aquí cerramos así bueno no sé si quieres ver el video aquí si nos estaremos viendo ahí para el siguiente video suscríbanse denle like y nos vemos toquen la campanita toquen la campanita amigos nos vemos nos queremos amigos adiós para que youtube les notifique cada que sube manual un video y no olviden de suscribirse también a mi canal es Lucy Lunita y pues ahí nos estaremos viendo saludos y bendiciones amigos que pasen buenas noches adiós bye